Un pipoqueiro o palomitero es un vendedor profesional de palomitas que a cambio de un impuesto anual puede ejercer en Río de Janeiro, Brasil, como vendedor ambulante de palomitas. Cientos de pipoqueiros siguen vendiendo sus palomitas frente a las entradas de los cines, centros comerciales y en lugares estratégicos del centro de la ciudad, donde abogados, economistas y funcionarios públicos compran a diario. Algunos vendedores son tan populares que contratan ayudantes para distribuir a domicilio las bolsas de palomitas, con sabores como tocino, queso o leche condensada, que se suman a la oferta clásica de mantequilla, sal y caramelo. Este oficio extinto en numerosos países del mundo se mantiene en Brasil. Algunos casos de éxito han sido estudiados por economistas especializados como ejemplos de éxito microempresarial. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.